Me despierto por la ayuda de un café Mi reflejo en el espejo dice que Tú tienes estrellas, tu luz brilla en ellas Tus sueños te esperan, los miedos se alejan Deja atrás la duda, vive con locura Echándole ganas, buscando destino La vida te premia abriendo caminos Si quieres lograrlo, grítalo bien alto La vida son solo dos días A veces estás abajo y a veces estás arriba La vida son solo dos días Me levanto con una sonrisa Voy pa'lante con rumbo y sin prisa Baila Que esta rumba es sabrosa Goza Pon tu mente a volar Y déjate llevar Tú tienes estrellas, tu luz brilla en ellas Tus sueños te esperan, los miedos se alejan Deja atrás la duda, vive con locura Echándole ganas, buscando destino La vida te premia abriendo caminos Si quieres lograrlo, grítalo bien alto La vida son solo dos días A veces estás abajo y a veces estás arriba La vida son solo dos días Me levanto con una sonrisa Voy pa'lante con rumbo y sin prisa No hay nada fácil, eso está claro La vida gira y de repente da un tortazo Pero soy lista y amo la vida Y hay que vivirla con pasión y valentía Que son dos días, que nada te detenga Fuera lo malo, cámbialo y dale la vuelta Pa' mí lo bueno, que valga un rato Yo solo quiero un buen tequila pa' gozarlo La vida son solo dos días A veces estás abajo y a veces estás arriba La vida son solo dos días Me levanto con una sonrisa Voy pa'lante con rumbo pero sin prisa Que la vida es una y hay que vivirla Vive la vuelta en Radio Televisión Española